La cita con Andrés funcionó, llegué y cacha que llegamos al mismo tiempo, me estacioné yo y él se estacionó acá, nos bajamos, nos encontramos acá, él con su amiga, yo con mi amigo, hola, hola me dice, y él entró, no me esperó nada y mi amigo me dice, te gustó, no, le digo, encuentro que tiene cara de pájaro, ay, me dice, pero cómo, pero por qué eres tan regodiona, le digo, bueno, a primera vista nomás. Cuando pasó media hora, él resuelto, conversando con todo, yo conocía a todo el mundo, él no conocía a nadie, porque yo era amiga de Patito Arias, el dueño de casa, que era uno de mis mejores amigos también, de la Claudita, entonces yo estaba en mi ambiente, él no, y él muy resuelto, feliz y todo, y de repente me dice, oye, me dijo, ¿cachaste que hay un patio o un jardín de invierno? Y todo escuchando, eh, eh, súper pendejo, entonces dice, quería ir a conocerlo, vamos, obvio que de aquí a allá, que era el jardín de invierno todavía, eh, y ahí yo caché, cuando empezamos a conversar, que me iba a quedar con él, porque lo encontré demasiado oculto, simpático, con un sentido del humor que era lo que yo buscaba, cero grave, maduro, de vuelta, las tenía todas. ¿De qué se dedica? Pero yo no le dije nada de eso, eso se lo digo ahora, de hecho no sabe yo. No se lo ha dicho nunca. Nunca, nunca, siempre lo tiro para abajo, sí, eres lo mejor que me pudo pasar en la vida, eh, y de ahí, oye, desde ese día, podéis creer que nunca más nos volvimos a separar, y de ahí a ese día han pasado 16 años. 16 años. 16 años, sí.